Vamos a ver, una cosa son las pecas y otra cosa son los lunares, y voy a hablar de las dos cosas. Pequitas, las efélides que llamamos los médicos, las pequitas que salen en las mejillas, en el dorso de la nariz, en los meses de verano, en los niños y desaparecen durante el invierno, estas son factor de riesgo de cáncer de piel en edad adulta. Por lo tanto, si tú tienes un niño que hace pequitas, lo tienes que proteger más que uno que no tenga. Pequitas que te salen como las que tengo yo y que estas no se van. Estos son consecuencia de quemaduras solares, indica que mi piel no repara o se ha quemado. Factor de riesgo de cáncer de piel. Lunares, estas manchitas que ya tienen más cuerpo, que ya son más oscuras, más pigmentadas, que cuando son desde el nacimiento tienen algún pelito un poquito más grueso, los lunares también aumentan el riesgo de cáncer de piel. Las personas que tienen 50 o más lunares, tienen entre 5 y 10 veces más riesgo de melanoma. Porque el lunar es riesgo a melanoma. Las efélides que hemos comentado de las pequitas de la cara y las pequitas de las manchas aumentan todo tipo de cáncer de piel, melanoma y no melanoma. Pero los lunares aumentan el riesgo de melanoma. Las personas con más de 200 lunares pueden llegar a tener hasta 15 veces más riesgo de melanoma. Por lo tanto, sí, Chema, hay que saber si tienes pequitas, si tienes lunares, qué es lo que tienes, pero todas ellas incrementan el riesgo. Gracias. 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 Gracias.